El conductor de esta motocicleta que circulaba por la carretera Héctor Terán, de oriente a poniente, derrapó su unidad de motociclista y cayó herido en el camillón central de la citada de Arrua. En estos momentos, personal de la Cruz Roja y agentes del departamento de tránsito lo auxilian para trasladarlo al hospital para que reciba atención médica especializada.